Hasta el día de hoy, nosotros queremos hacer un mercado para promover a los productores de Ensenada, del Valle de Guadalupe, de Tijuana, de Tecate, a que vengan a traer los productos y cobranles un centavo. Nosotros estamos llegando a integrar toda esa bola de proyectos que están fortaleciendo al Estado, que están fortaleciendo a la región. Nosotros al reactivar un espacio, primero que nada se beneficia el propietario del espacio porque está volviendo a obtener un ingreso. Estamos creando. El entender una cultura digital, una cultura tecnológica en servicios, en infraestructura, en desarrollo económico y en educación, obviamente, principalmente desde los primeros años. Hicimos un proyecto y nos nombramos los mejores sitios de México. ¿Y qué creen? Ganados de los sitios de México. De todos, a TV Técate, a todos. De Tijuana salió Programadores de Tijuana con el 7.